El día sábado próximo, 2 de junio, es el día del bombero voluntario, así que como habitualmente se hace todos los años, un acto en el cual va a haber ascensos, reconocimientos a las trayectorias, reconocimientos en sí a todos los bomberos. Así que tenemos previsto nosotros realizar en nuestra institución, este sábado 2 de junio, aproximadamente a las 20 horas, un acto con motivo, como antes mencionábamos, y ya vamos a hacer un cierre con un LAN para compartir con los bomberos y con sus familias. ¿Cuántos se incorporan al cuerpo bombero? Tenemos entre 3 y 4 bomberos que se van a incorporar al cuerpo activo, así que por suerte en ese sentido estamos muy bien, tenemos un importante número de bomberos que superan los 20 bomberos activos, tenemos 15 aspirantes, lo cual nos da la pauta de que se cuenta con un grupo importante ante cualquier eventualidad, siempre es importante contar con muchos bomberos, ojalá que nunca precisemos de todos o de la mayoría, pero si así sucediera contamos con el personal. Y ya se oficializó y se confirmó que el encuentro regional de aspirantes menores se va a realizar en Villa Huidobro, nuestro pueblo va a ser sede de este encuentro importante, por cierto, en el mes de noviembre, donde se van a realizar distintas actividades durante todo el fin de semana, sería sábado y domingo, esperamos algo más de 200 aspirantes menores de toda nuestra regional. También van a estar presentes autoridades muy importantes, de federación, también vamos a cursar invitación a defensa civil, tenemos intenciones también de invitar a bomberos del Cuartel de la Boca, de la Ciudad de Buenos Aires, sabiendo que son los fundadores del Cuartel de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, son los pioneros, entonces sería importante incluir dentro de las actividades la historia de este cuartel para que los aspirantes menores o los más chiquitos ya vayan sabiendo y conociendo la historia bomberil de nuestro país, así que ya hubo un primer contacto telefónico donde se mostró muy buena predisposición de parte del Cuartel de la Boca, así que seguramente vamos a contar con la presencia de ellos, te repito, va a haber actividades que van a involucrar a más de 200 chicos, actividades que se van a realizar por la mañana, por la tarde, nocturnas, de madrugada, el fin o el propósito que tiene este encuentro es que ya los más chiquitos vayan encaminándose y vayan ya sabiendo, empapándose en cuál es la actividad del bombero, pero principalmente también para que se conozcan, intercambien ideas, así que realmente nos pone muy contentos y al mismo tiempo sabemos del compromiso que significa organizar un evento tan importante porque 200 chicos representa albergar a algo más de 400 personas porque los chicos vienen con papás colaboradores, colaboradores, con instructores, delegados, así que digo por ahí el compromiso pero sabemos que estamos a la altura de organizar este evento tan importante no sólo para el cuartel de nuestro pueblo sino para el pueblo en sí porque va a haber un movimiento importante aquí en nuestra localidad, te repito, en el mes de noviembre. Bueno, recordamos entonces en lo inmediato, Día Nacional del Bombero Voluntario, el próximo sábado, 20 horas. Exactamente, este sábado 2 de junio a las 20 horas vamos a realizar el acto, después un lunch, así que ya vamos a cursar invitación a la prensa también para que nos acompañe y luego refleje en imágenes lo acontecido. Y tenemos ahora el tercer sábado del mes de junio la reunión de regional que también se va a realizar aquí en nuestra localidad, donde se ven temas de los directivos y los activos de toda la actividad que hubo y bueno, novedades que va a haber, puede haber novedades en cuanto al cobro de subsidios y demás, así que son importantes también estas reuniones porque vienen directivos, viene gente de cuerpo activo y también vienen los aspirantes menores de cada cuartel a hacer alguna actividad, así que también el tercer mes del mes de junio va a haber mucha actividad aquí en nuestra localidad.